Fraternidad Cuyaguita, bella flor, linda y unguyeña, muchachita de ojos negros, dulce y emberezo Cuyaguita, bella flor, linda y unguyeña, muchachita de ojos negros, dulce y emberezo Cerro Capia me cobijó junto al Tata Pancho, y la ciudad me cautivó con todo su encanto Cuyaguita, Cuyaguita, bella flor, linda y unguyeña, si yo de ti me enamoré, linda y unguyeña Cuyaguita, Cuyaguita, bella flor, como no quererte, si yo de ti me enamoré, linda y unguyeña Así mi amor, por mi te canta, con cariño, José Corrales, y como se baila Cuyaguita, bella flor, linda y unguyeña, muchachita de ojos negros, dulce y emberezo Cuyaguita, bella flor, linda y unguyeña, muchachita de ojos negros, dulce y emberezo Cerro Capia me cobijó junto al Tata Pancho, y la ciudad me cautivó con todo su encanto Cuyaguita, 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 bella flor, linda y unguyeña, si yo de ti me enamoré, linda y unguyeña Cuyaguita, 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 bella flor, como no quererte, si yo de ti me enamoré, linda y unguyeña Música Linda y unguyeña Gracias por ver el video.